Queremos dialogar y hacer política con ustedes porque somos lo contrario a ustedes. Porque de eso va esto. Nosotros no creemos en ustedes. Yo no creo en ustedes. Creo en el momento histórico que nos ha tocado vivir a todos y a todas. Yo no creo en su voluntad. Creo en su necesidad. Mire, señor presidente, yo sé que a usted le encantaría que aquí hubiera 15, 20, 25, 30 diputados y diputadas de Ciudadanos. Pero le tengo que decir que los votantes de Ciudadanos cabían en el autobús que acompañó a Edmundo Bal al debate de Telemadrid. Y sobre todo le tengo que decir que en Madrid ganó la izquierda a su izquierda. Y espero que tome nota. Tanto usted como sus rapsodas de Moncloa. Lo que no haga ahora no lo va a hacer con un gobierno de PP y de Vox. Y si no, pregúntele a Zapatero. Muchas gracias. 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 Gracias.